Parejito, parejito, parejito De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Vida mía de mis amores que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí Nomás de unos tiramastes, un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando, saber a dónde ir Otra tierra iba buscando, sin saber que iba a sufrir Oh, lloro porque ando lejos, de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos, de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron, que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron, que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron, y mi novia se casó De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Y me dejaron, que en mi mente guardo yo Y me dejaron, que en mi mente guardo yo Y me dejaron, que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron, y mi novia se casó Se casó, y se casó No lloro porque ando lejos, de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos, de mis padres que olvidé Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron, que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron, que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron, y mi novia se casó